Ahí tenemos a los niños. Adriana, hola, Richard, hola, ¿qué está la nieve? ¿Guay o qué? A ver, miren para acá, miren, qué guay, qué guay, qué guay del Paraguay, ¿les mola o no les mola? Sí, a mí sí. ¿Y a ti, Adriana? A Adriana no les mola porque se está haciendo la interesante. Hola, sí. No, porque no me gusta. ¿No te gusta? ¿No?